Música De la misma sabemos con exactitud que se hallaban presentes una multitud importante de grandes señores, cortes, dujes, etcétera, que componían el séquito real. Muchos de ellos habían llegado de lejos para las exequias del gran Fernando y permanecieron en la corte hasta su coronación, hasta la coronación de este Alfonso. Hemos seleccionado algunos de aquellos nombres para traerlos hoy ante ustedes y son los que con toda solemnidad están avanzando hasta la cabecera del imaginario templo en el que ustedes mismos se encuentran para acompañar al joven príncipe y a la familia real. En este momento tan importante en el que de otra parte se está consolidando de facto y según los deseos del finado, la partición de un reino que ha sido admirado, temido y hasta odiado por varias centurias, el reino de León. Acompañado de los más próximos de su familia, el rey ha avanzado hacia el altar. Encabeza la ceremonia, la comitiva, el obispo de León, que será el encargado de ungirle con el óleo santo, don Pelayo I Tedón, al que acompaña el obispo de Astorga, Pedro III, y los abades, Fruela, de San Pelayo de León y Gonzalo de San Facundo y San Primitivo de Sagún. El obispo de León será pues el encargado de ungirle con el óleo santo, puesto que la ceremonia de unción de un rey de León se había inspirado, y así consta en los códices medievales de la llevada a cabo para el rey David, probablemente el rey más significativo y emblemático del reino bíblico de Israel. Camina descalzo, como Isaac, cuando subió al sacrificio, puesto que entraba en lugar sagrado e iba a sacrificar su vida por el servicio de su pueblo. Se entendía que, de este modo, el rey era también elevado y separado del resto de los hombres, pero con la finalidad de ser destinado al sacrificio máximo por esos mismos hombres sobre los cuales se elevaba. Era un rey elegido, previamente y santificado por medio de la unción para obrar en lo terreno de un modo supraterreno, para rescatar lo corrupto por el pecado y elevarlo a lo trascendental. A su lado, la Reina Madre, que será quien le presente para ser investido con los símbolos y atributos del poder real. Alfonso está arrabillado, humildemente, ante el obispo, y éste debe hacerle las preguntas que contempla el ritual, el Ordo Coronationis, que está en manos del ayudante del obispo legionense. Mientras tanto, los nobles permanecen en pie, en señal de su misión. Es una ceremonia de la mayor trascendencia. ¿Quién presenta a este siervo de Dios para optar a tan alto grado de responsabilidad y dignidad como es el de ocupar el trono del Reino de León, el de los Ordoños, los Ramiros, los Alfonsos, los Sanchos, los Bermudos y el difunto Rey Fernando? Yo, la Reina Sancha, viuda de Fernando el Magno e hija de Alfonso V, el de los Buenos Fueros. ¿Y puede la Reina Sancha evocar ante esta magna asamblea los méritos que concurren en el Príncipe Alfonso para que sea coronado Rey de León y ocupe el trono de sus antepasados? Así quedó reflejado en el testamento de su padre, el Rey Alfonso. En ello estuvieron conformes muchos de los nobles del Reino que hoy nos acompañan, allí al igual que sus hermanos Sancho y García, Urraca y Elvira. ¿Y hay alguien entre los presentes que crea tener más derechos que Alfonso o conoce algún impedimento para que este Príncipe no deba ser elevado a la más alta de las dignidades de este Reino? Repito, ¿hay alguien entre los presentes que crea tener más derechos que Alfonso o conoce algún impedimento para que este Príncipe no deba ser elevado a la más alta de las dignidades de este Reino? Cumplido este primer requisito, accedemos a lo que proponéis, Reina Sancha. Acataremos lo ordenado por el Gran Fernando en su Testamento que aquí conservamos como prueba y como testimonio de su voluntad expresada ante Dios, nuestro Señor y el Santo San Isidoro, cuyos restos, llegados de Sevilla hace apenas dos años, se custodian en la Iglesia Palatina. Escucha pues, Alfonso, estas son las virtudes que deben adornar a quien aspira a tan alto rango. Recuérdeselas, mi querido hermano en el Episcopado, el Obispo de Astor. El buen gobernante, Príncipe Alfonso, debe encarnar, en especial, ciertas virtudes que atiendan directamente al cumplimiento de sus responsabilidades como pastor de su pueblo. A saber, la piedad y la justicia, estas son las principales. Pero no podemos y debemos olvidar tampoco otras como la fidelidad, la pasedumbre, la fortaleza o la humildad. ¿Creéis, Alfonso, que concurren en vos tales virtudes? En ellas y en el desarrollo de las más sagradas. costumbres de mi reino enseñaron mis padres. Alfonso, es costumbre también en esta ceremonia de coronación y así viene impuesto por las tradiciones de este reino que previo a vuestra que previo a vuestra aceptación como rey reconozcáis, expresa y solemnemente las costumbres establecidas por vuestros predecesores. ¿Estáis dispuestos a jurarlo delante de Dios y de vuestra corte aquí reunida? Juro respetar y conservar para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. ¿Juráis aceptar y defender para vuestros súbditos todas y cada una de las disposiciones del Fuero de León promulgado por vuestro abuelo Alfonso el Noble, el quinto de estos reinos? Lo juro con la ayuda de Dios. ¿Juráis aceptar y defender los decretos emanados del concilio de Collanza convocado por vuestros reales padres en el año del Señor de 1050 y que vino a completar las leyes otorgadas por vuestro abuelo en el mentado Fuero de León? Lo juro con la ayuda de Dios. Si así cumplís con este vuestro juramento Alfonso que Dios os lo premie si no fuera que él mismo y Santa María os lo demanda. Vista la legitimidad que os acompaña y una vez aceptado el juramento el cumplimiento de nuestras leyes y costumbres procedo a ungiros con el óleo santo que según la tradición de nuestra Santa Madre de la Iglesia es interpretado como luz y salvación con la obra de Dios y más en concreto con la luz del Espíritu Santo. Así triunjo Alfonso como hizo Samuel que según la Biblia tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día el Espíritu del Señor se apoderó de David. Que este aceite sagrado enviado desde Roma por nuestro Santo Padre el Papa Alejandro II para esta ceremonia te conceda la fuerza la sabiduría y la gloria del Espíritu Santo como hizo con el Rey David tras ser ungido por el profeta Samuel. en el nombre del Padre Señor Jesucristo, unge a este rey en el gobierno según ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, quienes por la fe derrotaron reinos, obraron la justicia y alcanzaron las promesas. Que fluya tu sacratísima unción sobre su cabeza, que descienda a su interior y que penetre hacia lo más íntimo de su corazón y que tu gracia lo haga digno de las promesas que alcanzaron los reyes victoriosísimos. Hágalo digno tu gracia de modo que reine felizmente en el presente siglo y arribe a la participación con ellos en el reino celestial. Amén. Un noble procede ahora a calzar al rey ya un giro, que de nuevo de rodillas será coronado por el obispo y la reina madre, la reina Sancha. Alfonso, recibe los signos de tu rango y condición. La corona adornará tu frente, que te singularizará entre tus súbditos y que representará al mismo tiempo la riqueza del reino y la tradición que encarnas en tu real persona a partir de hoy. Perfecto, perfecto. Ahora, sus hermanas Urraca y Elvira proceden a colocarle la capa ceremonial y Alfonso, así revestido, podrá sentarse por primera vez en el trono. Una vez en el trono, sus hermanos, Sancho y García, le entregarán el cetro. Recibe, hermano Alfonso, este cetro, signo y símbolo de tu carácter real y capitán general de los ejércitos de este reino de León, herencia de nuestro Real Padre. Que el Señor te ayude a aportarlo con orgullo y dignidad para, de ese modo, y a la cabeza de tus hombres y acompañados de los nuestros, seamos capaces de expulsar de la Hispania de nuestros antepasados las tropas de nuestros enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva Alfonso! ¡Viva! ¡Larga vida nuestro Señor! ¡Larga y cumplida por el Reino de León! ¡Viva el Reino de León! Ante toda mi familia aquí congregada y ante los más importantes eclesiásticos de mi reino, deseo expresar mi sincero agradecimiento y mi empeño más vivo de servicio a la causa de mis antepasados. El Reino de León, el más importante de la península y que ha hecho suya la causa de la reconquista, merece el compromiso de todos. Tenemos entre nosotros grandes retos dejados por el Rey Fernando, mi padre, fallecido apenas hace siete días. Los grandes reinos del sur nos rinden pleitesía y nos pagan tributos. Buena prueba ha sido la donación por parte del Rey de Sevilla, hace apenas dos años, del cuerpo del más sabio de los santos y el más santo de los sabios, el gran obispo Isidoro, hacedor de la unidad de la península en época de los reyes bodos y que ahora nos protege desde la iglesia a él dedicado. Esos reinos del sur están realmente debilitados. Es el momento de acometer nuevas empresas y como primera medida la conquista de Toledo, la gran ciudad cabeza del imperio de los visibonos. En segundo lugar, el desarrollo, sin considerar esfuerzos, del reino y de la urbe regia. A nuestros santos protectores, en especial a nuestro patrono el santo Isidoro, encomiendo mis futuras acciones y todas mis empresas. Pretendo con mis hazañas no solo emular a mi predecesor, el Rey Fernando, sino tomar ejemplo de grandes reyes como Ordoño II, enterrado en esta santa catedral, o Ramiro II, su hijo, bajo cuya dirección los ejércitos del reino alcanzaron señaladas victorias sobre nuestros enemigos y ganaron enormes territorios para la causa de la cruz. Pensad en las batallas de Castromoros o Simancas y armémonos en valor para rivalizar con estos reyes que, según los coronistas, no sabían descansar. Hemos de hacer de este reino de León la envidia de nuestros enemigos. Y así como el León es el rey indiscutible de los animales, este nuestro reino, cuya representación más evidente y simbólica es, precisamente, un León, siga siendo, no solo respetado, sino incluso temido, en el conjunto de las naciones, tanto en la península, como en Europa. El reto está avanzado y con la ayuda de todos podremos alcanzar su cumplimiento. Alfonso, Alfonso, Alfonso. Alfonso, Alfonso. León, León, León. León, León, León. Los representantes de la nobleza pasarán ahora, en señal de apoyo y acatamiento, a besar las manos y el manto del rey Alfonso. Mientras tanto, vamos a obsequiar a ustedes con una canción interpretada por nuestras amigas, el dúo de música medieval Bella Dama. Gracias. 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 Gracias.